Manifestando su desacuerdo con la reforma a la ley del imprema por dos días consecutivos y de manera indefinida, los grupos de base del Magisterio de Olancho se tomaron las instalaciones de este instituto, hasta que sean llamados a socializar aspectos económicos que no los descapitalicen. Somos los que cotizamos al imprema y que cotizamos a las mismas organizaciones magisteriales para que estos dirigentes puedan estar ahí. Hoy ellos quieren aprobar una reforma que es dañina a los maestros que en verdad trabajamos en las aulas de clase, pero sí les favorece a ellos. Entonces, ¿cómo se pone a cruz de que nosotros entramos con una ley a trabajar de 1980, donde la edad máxima era 50 años? Un día aviso de que los van a reducir la edad cuando ahorita la edad es más corta, más bien, ahora los están mandando ahorita a 59 años. Ellos están haciéndole creer al pueblo que la jubilación está de 55 años. Ese es el anzuelo que los están tirando. Pero no se puede jubilar con 55 años. Yo me jubilo con 55 años, me iría como con un 60% del salario, que es lo que nos dicen ellos. ¿Cuándo yo me tenía que jubilar con un 90%? Ahorita me dicen que yo tengo que trabajar ahora de 55 hasta 59 si quiero jubilarme con un 90%, ¿verdad? Entonces, y que me van a dar un bono de 400 mil empiras para que yo deje mis 60 rentas que yo he cotizado toda mi vida, que es la deducción que me hace el imprema, para dejarle a mi familia, a mis hijos, al momento de yo morir, me le van a dar 60 rentas. Actualmente, digamos que las 60 rentas haríamos un total de millón, millón y medio en los cinco años que me le van a dar esa renta. Vienen ellos y nos dicen que les van a dar 400 mil empiras un bono ahorita. Estoy perdiendo millón 100 mil empiras. Me están robando, que es un dinero que ya lo tengo aportado yo al imprema durante que he trabajado toda mi vida. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que les van a dar 100 mil, pero si yo me jubilo a los 59, si me jubilo a los 55, 56, 57, 58, no me dan nada y pierdo todo. Según los docentes, les venden una idea, pero promueven otra, porque los dirigentes que están en favor creen que lograron ya convencerlos. Pero existe descontento porque les dicen una cosa y al final no recibirán esos montos. Incluso el Consejo Hondureño y la empresa privada COEP dicen no tener ningún interés en oponerse a la decisión del gremio magisterial. Porque emitieron un comunicado la semana anterior que no busca ninguna confrontación, sino advertir que ante cualquier reforma puedan surgir la quiebra del imprema. De ninguna manera, pero sí lo que nos preocupa es la salud financiera, la salud del sistema financiero de Honduras. El imprema no es un actor pequeño en el sistema financiero de Honduras. Coloca muchas inversiones y nos importa que esta sea una institución sana. ¿Y si se aprueba esta ley? Pues no sabemos de cómo se aprobaría, pero así como está la propuesta ahorita, lo que vemos es que los escenarios tienen que ser perfectos para que esto sea sostenible financieramente. Sin embargo, aún y cuando el imprema admite que apenas el 1% de los 67.000 docentes activos están en contra, logró consensuar ya con la Comisión Legislativa del Congreso en materia de educación para que las anheladas reformas sean la mejor solución financiera que encuentran los profesores y jubilados del sistema. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.